La Feria de Alimentos más grande de Latinoamérica ha comenzado. Expo Alimentaria 2015 espera este año concretar 800 millones de dólares en transacciones. Cada millón de dólares de exportación que se concreta en expo Alimentaria generarán 1.5 millones del PBI de Agricultura y Pesca. Serán 587 empresas expositoras las que se darán cita, entre nacionales e internacionales. Este año se tiene prevista la afluencia de 2.800 visitantes provenientes de 76 países del mundo. La ministra de Comercio Exterior, Magali Silva, destacó el crecimiento que ha tenido la feria en los últimos años. Hemos crecido, como les decía, en metraje, en cantidad de productos, en cantidad de compradores y en calidad sobre todo. Y lo más, digamos, resaltante es que hemos ido avanzando, porque eso es una feria que se inició, ustedes saben que es la feria de alimentos más grande de América Latina, que se inició como una feria de alimentos. Pero hemos ido creciendo y hemos dado la oportunidad, gracias a la visión que tiene ADEX de promover todo lo que es la cadena alimenticia de la fabricación de maquinaria, que hemos visto que son las pymes de Vía El Salvador. Magali Silva sostuvo que gracias a las políticas comerciales aplicadas por su sector, se ha logrado frenar la caída de las exportaciones producto de la turbulencia internacional. Nosotros hemos redoblado nuestras actividades de promoción comercial. Si nosotros, como gobierno, como Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, de la mano con ProPerú, de la mano con nuestras oficinas comerciales, no hubiéramos hecho las más de 1.500 actividades que hemos venido realizando, las exportaciones no tradicionales hubieran caído 25%. Porque nosotros, nosotros hemos logrado ventas, ventana a ventana, de 1.000 millones de dólares. Tras inaugurar la feria expolimentaria, la ministra de Comercio Exterior exhortó a los productores a seguir trabajando para fomentar el crecimiento de los alimentos y superar los posibles efectos del fenómeno del niño. Ya lo hemos vivido, 2003, perdón, 1993, 97, 98, y sabemos las consecuencias. Y tenemos que prepararnos para ellos, porque la industria de alimentos no se puede parar. Exfolimentaria 2015 durará hasta el 28 de agosto. El escenario es el centro de convenciones del Jockey Club. ¡Suscríbete al canal!